Las horas contigo es la primera, el primer largo, ¿no?, Catalina. Bueno, y es Catalina Aguilar Mastreta. Para muchos, ambos apellidos, os puede decir algo en la literatura, en la muy buena narrativa mexicana actual, tanto por tu padre, Héctor Aguilar, Camín. Camín. Camín, y por Ángeles Mastreta, que a más de alguno en esta sala estoy segurísima que le suena y que además se adaptó posteriormente a una de sus novelas, que era Arráncame la vida. Pero centrándonos en ti, ella es guionista, vive actualmente en Los Ángeles y en Estados Unidos. Has hecho otros trabajos anteriores, cortometraje, me parece, ¿no? Sí, varios cortometrajes, pero sobre todo en la universidad. Sí, algunos con premios. Hay uno de ellos, creo recordarme, ¿no? Que en Nueva York o algo así, ¿no? Sí, sobre todo en guionismo. La verdad es que siempre, es lo que hago en Los Ángeles, escribo para otras personas en general y de repente escribo cosas que yo quiero decir, que fue el caso de esta. Entonces, todos los cortometrajes son más hablados, digamos, cosas que se parecen, están más centrados en el guion y en la escritura y ese es el premio que era. Sí, sí, tú decías en una entrevista que te vi por ahí, que decías que tus películas, bueno, esta es la primera, pero en general tus trabajos anteriores descansan en el verbo. No dije semejante cosa pretenciosa, qué barbaridad. Sí, por ahí andaba la cosa, sí. Pero bueno, también con una familia tan de narrativa, y digo yo que viene por muchos lados, ¿no? Sí, creo que siempre digo esto, porque mis papás se dedican a contar historias de manera profesional y lo hacen maravillosamente bien, pero toda mi familia cuenta historias. Mis tías, mis abuelas. Eso es lo que hacemos en la mesa del desayuno y en las comidas. Todo el mundo cuenta historias de manera muy elocuente y eso es lo que quería poner en esta película, la idea de que te asomas un poco en la vida de una familia que está platicando todo el tiempo de cosas que evidentemente a la hora que las vuelves guion y ficción tienen que ser importantes y se tienen que sentir trascendados, pero al mismo tiempo se tienen que sentir como una conversación entre gente que se tiene mucha confianza y se conoce muy bien y eso es un poco el tono que quería poner en la película. Es una mirada a través, como de un ojo, de una cerradura hacia una familia, ¿no? De tres generaciones que tú decías que más que, te acabo de escuchar ahora, más que película de mujeres, porque siempre lo preguntan, estábamos en un programa, el séptimo vicio de Radio Nacional, que estaba ahora, y entonces se le preguntan, bueno, pues es una película muy de mujeres, pero que no hay problema que lo vean los hombres, y tú respondías, bueno, pues hay películas que solo trabajan hombres y nadie pregunta eso, ¿no? Sí, siento que como hay muchas mujeres delante de la pantalla y realmente casualmente, pero también detrás de la pantalla, es mucho, de repente en los catálogos de los festivales, el género es de mujeres, lo cual no me parece que sea un género cinematográfico, vaya, nadie pone que las películas de Tarantino son de hombres y hay pocas mujeres. Pero vaya, creo que eso es una cosa que hay que... Para mí, creo que me paso de ingenua y no me imaginé que eso fuera a ser una cosa que la gente comentara de la película, porque no me parece que se trate de nada intrínsecamente femenino, creo que las cosas que les pasan a estas tres mujeres les pasarían si fueran hombres, o sea, tienen que crecer, tienen que pensar entre hijos, tienen que pensar en cómo se llevan con sus papás, y eso obviamente tiene una parte específica, que son mujeres y les pasa de manera específica porque son mujeres, pero la cosa más universal le pasaría a quien sea, les pasa porque son personas. ¿Se trata de la muerte? Claro, se trata... Esa es la parte un poco autobiográfica del asunto, que es que mi abuela materna estuvo enferma muchos años y era una parte muy vital de todas nuestras vidas, sin duda de la mía, y esta sensación de que estaba enferma y de que nos despedíamos de ella todo el tiempo, durante mucho tiempo, es una situación de tristeza, sin duda, pero al mismo tiempo se vuelve la rutina, y entonces más bien lo que empieza a haber alrededor de ella es una especie como de reunión familiar, en donde estás como enfrentado con la idea de que la vida se termina de manera mucho más directa de lo que estás todos los días, y por lo tanto tus interacciones con el resto de tu familia se vuelven más importantes de lo que serían, pero al mismo tiempo son simplemente la vida que sigue, entonces eso es lo que quería poner aquí, una idea de que frente a la muerte lo que acaba triunfando siempre es lo que viene después. Yo tengo una sensación, o puede ser un tópico como cualquier otro, pero en México la muerte es una cosa constante en la vida, las tradiciones, en los ritos, en la celebración del primero de noviembre, que ahora estamos justamente abocados, y siempre miramos, no sé, desde España, y en general de América Latina, con asombro toda la tradición que encierra la muerte en México. Sí, claro, tenemos una relación muy natural con la muerte de alguna manera, aunque siento que la violencia en los últimos años ha cambiado mucho el significado de todas esas cosas. Cuando éramos niños en la primaria te enseñaban que en México teníamos una relación muy divertida con la muerte, había mucha naturalidad y mucha fiesta alrededor de la edad de la muerte, creo que eso se ha resignificado en los últimos años, con la cantidad de violencia y muerte que se siente a nuestro alrededor. Creo que esta película no toca eso de manera a propósito, un poco moverlo al ámbito mucho más íntimo y personal de historias que de todas maneras pasan en México todos los días y que no son lo que están en los encabezados. ¿Va por la historia de cómo Remesi enfrenta a esas tres generaciones con sus problemas o con sus palabras no dichas, no resueltas, con las historias que estaban ahí, al enfrentarse al momento límite? Sí, claro. Lo que nos desilusiona era contar una historia en donde no había malos, donde todos los conflictos no vienen de que nadie esté tratando de hacerle la vida difícil a nadie, sino todo lo contrario. Todo el mundo está haciendo su mejor esfuerzo y le sale mal por quién es, por los conflictos que traen, por las cosas que tienen que ir resolviendo. Entonces eso, en general me gusta la ficción sin villanos. Es un vicio complicado porque cómo tienes conflictos y no hay malos, pero… Sí, qué raro. Pero en general por eso me gusta, porque es finalmente una cosa más humana pensar en que todo el mundo tiene defectos y en general, salvo malos de Malolandia, todo el mundo está tratando de hacer su mejor esfuerzo por los demás y por la gente que quiere. Y siento que en general en la humanidad, a pesar de que los malos se notan más, los buenos son mucho más. Cuéntame un poco de las actrices. A mí me encantó, no sé, ya más adelante, que intervengáis también. A mí me gustó muchísimo Isela Vega, que es la abuela, que es justamente la persona de esta agonía, porque esos despertares, ese carácter, y yo muchos minutos sentía que realmente se estaba muriendo. O sea, era una muy buena interpretación, cuéntame de ella, cómo la abordaba, quién es ella un poco, porque me parece un personaje tremendo. Sí, Isela es una mujer impresionante porque durante los 70s y 80s, más bien 70s en México, proliferó un cine que se llamaba De Ficheras, que era básicamente de mujeres que se desvestían. Y mientras se desvestían, hacían, depende de qué tan buena o mala la película, otras cosas. De repente declaraban a Shakespeare, de repente bailaban. Isela era de las que salían en los dos tipos de películas, de repente bailaba, de repente declaraban a Shakespeare, siempre desnuda. Y era preciosa, como espectacularmente preciosa. Y se volvió famosa por eso, porque siempre estaba desnuda haciendo cosas. Y luego, digamos que envejeció de manera muy graciosa, y siguió actuando y se volvió la buena actriz que siempre fue, yo creo, pero fue agarrando con mucha escuela. Y ahora, para la gente de mi generación, para las señoritas de mi generación, incluso un poco más grandes, es como esta primera actriz, actriz venerada. Y buenísima, que creo que es impresionante el trabajo que hace en esta película. Siempre es muy impresionante. Es de esas presencias que se roba cualquier película en la que está, pero hace mucho tiempo que no tenía un protagónico en donde estuviera realmente en el centro de una película. Y entonces creo que es realmente testimonio de la presencia que tiene, que a pesar de que tiene muy pocos diálogos, trae el peso de la abuela. Y eso creo que ayuda a la historia en general. A pesar de que no habla mucho y siempre está como una presencia que se está desvaneciendo, la sientes, la sientes en la historia, la sientes en la película, y por lo tanto la sientes en el personaje de Emma, que es el que te va llevando por la historia. ¿Tú las tenías a las cabezas, ellas tres, o hiciste un casting muy a posteriori, o a medida que, como eres la guionista, que no todas las veces coincide director y guionista, ¿cómo lo fuiste desarrollando? ¿Los personajes muy libremente o les fuiste pusiendo? No, los personajes muy libremente, la verdad. Específicamente el personaje de la abuela está muy basado en mi abuela. A pesar de que mi abuela, digamos que está basada en la persona que mi abuela fue en el pasado. Mi abuela se volvió mucho más moderna en el presente y en su relación conmigo. Y este personaje no necesariamente tanto, porque necesitábamos mantener el conflicto con la mamá un poco más vivo. Entonces tenían que mantenerse muy distintas. Pero bueno, en realidad no. O sea, tenía yo a nadie pensado específico. Y fue un proceso de casting muy interesante, porque Isela, que es la que sale de la abuela, y María Rojo, que es otra actriz como muy legendaria que sale de la mamá, no se llevan tantos años de vida. Se llevan como siete años. Entonces tuvimos que trabajar mucho en rejuvenecer a María, con luz y con maquillaje, y envejecer a Isela también con luz y con maquillaje. Pero son actrices que crecieron juntas de alguna manera. Y crecieron juntas siendo muy distintas en su carrera. Porque María era esta actriz reconocida que iba a Cannes, y trabajaba con Ripstein, y era esta actriz, bla, bla, bla. Mientras Isela se encueraba. Y era básicamente como la relación que había en la idea. Y entonces a la hora que crecen y se vuelven como más o menos a la par, tienen una relación realmente fascinante en términos de cómo trabajan. Porque trabajan muy distinto. Isela es una actriz muy mecánica, lo cual cuando ves el resultado a mí me parece impresionante. O sea, gritabas corte, y se paraba a fumar las siete cajetillas de cigarros que fuma todos los días, y a mentar madres con el gaffer, y a estar más viva que nadie. Y le decías, bueno, Isela, y ahora en este punto de la historia estás a punto de morir. Y ponía que se diga a la persona. Se está muriendo esta señora. Es una actriz muy mecánica. Y María, todo lo contrario, es muy método. María está metida en el personaje todo el tiempo, nunca se sale de su personaje. Cuando come te habla como el personaje. Entonces fue una cosa interesante, fue una cosa interesante tenerlas a las dos como energías muy distintas, lo cual venía con sus personajes. Las tres de dos maneras, por ahí mirando, de alguna manera lo que les engancha a ella, porque para llegar es ópera prima. Fue el guión. Lo que María en alguna entrevista dice a mí, lo que me engancha para partir contigo, fue que vieron un guión para actrices perfectos. O sea, que me dijeron, era perfecto. María, como es dramática, como todas las actrices de método, decía que se enamoró del guión como de un señor, y que ella estaba enamorada del guión. Pero creo que viene de... Bueno, me voy a echar flores y voy a decir que el guión era bueno. Pero más allá de eso, creo que es difícil para una actriz de esa edad tener un personaje tan protagónico y tan lleno de matices. Generalmente los papeles que le ofrecen a actrices de esa edad son muy secundarios y no son tan interesantes. Entonces creo que son excepciones. Ayer vimos una película con Janet Leigh Chaplin, donde también tiene un protagónico fantástico, y ves que las mujeres de esa edad tienen muchísimo... Obviamente tienen muchísimo que aportar, y las actrices de esa edad tienen una historia fantástica que hay que poner en la pantalla, pero es raro. No, es raro, y hay un contraste de lo que acabas de decir, por ejemplo, justo con Laura, que está aquí, la directora de República Dominicana, que estuvo ayer. En el caso, por ejemplo, yo veo que en tu película el guión está muy vivo, muy presente, la palabra está viva. En el caso, por ejemplo, de Laura, es esta parte de otra... como de otra parte que interpreta el cine a través de muchas pausas y mucho silencio. Me llamó la atención que justo en los días seguidos son dos propuestas de gente, además, muy joven. Tú tienes 30 años, ¿no? Sí. Pues eso es curioso, y claro, me imagino que a una actriz el que hable tanto le... Claro, a eso le engancha el doble. Bueno, cuéntame, porque el rodaje fue como mes... Me dijiste como seis semanas. Cinco semanas. Eso es notable en América Latina, ¿no? Porque normalmente es como más tiempo, más de producción en Hollywood y en Asia, tú tienes escuela ahí en Estados Unidos, ¿no? Pues más que escuela en Estados Unidos, creo que ha cambiado mucho el cine en Hollywood de los últimos tiempos y hay mucho... La gente de mi edad, la gente que juega al escuadro conmigo, hace películas con muy poco dinero y filma en 15 días largopetrajes. Entonces, cuando yo digo que tuve cinco semanas de filmación, me miran como que, bueno, fue un lujo. Y creo que sí. Ahora sí, si lo comparo con muchas de otras películas mexicanas, quizá tuvimos un rodaje rapidito. De influencias... De influencias... De influencias, también comentabas que, por ejemplo, te gusta a veces el cine de Woody Allen, pero que efectivamente es bastante también diálogo-personaje, pero la parte del humor, en este caso, ¿tú cómo defines la película? ¿Más tragicomedia o tragedia? ¿Qué género estaría para ti? Pues, creo que es un drama. Creo que no puede negar la cruz de su parroquia, finalmente es un drama, pero... Es un drama muy dulce, ¿no? Es un drama muy dulce y que tiene que tener mucho humor, porque finalmente cuando estabas enfrentado con la idea de la muerte, si te clavas mucho en eso, se vuelve una película, creo que un poco más genérica o más melodramática. Y creo que lo que era importante era tener la sensación que como pasa en la vida, a pesar de que estés enfrentado con una gran tristeza, de todas maneras encuentras cosas que te dan risa, de todas maneras dices cosas que no deberías decir. Y eso era una cosa que teníamos que poner en la película para tener el tono que queríamos ponerle. Hay dos temas ahí, eutanasia y la enfrentamiento con la Iglesia Católica. Hábleme un poco de eso, ¿cómo se recibe en un país como México esos dos temas? Que están suaves, pero están suaves y no. Hay una parte en que ya no. Pues mira, sorprendentemente bien. Creo que es una cosa que tiene como virtud la película, cada quien pone ahí lo que cree. Entonces, no hemos ofendido a ningún creyente recalcitrante, cosa que a mí me sorprendió porque pensé que sí íbamos a ofender gente, pero no. Todo lo contrario, creo que finalmente yo lo que puse en esa película es una cosa en la que yo creo, que es que yo no crecí educada en ningún tipo de iglesia, mi mamá sí y mi abuela sin duda. Entonces, al mismo tiempo mi mamá fue una niña de los 70, entonces se revolucionó en contra de toda la iglesia y todas las instituciones. Y para nosotros, o sea, yo me acuerdo perfecto que cuando tenía seis años estaba en casa de mi abuela, que tenía una monja que era muy su amiga, como su íntima, y estaban hablando de Dios y yo me subí a la mesa y dije, ¿qué es Dios? En mi vida había yo oído la palabra, ya no digas nada más. Pero al mismo tiempo mi abuela era muy devota y muy devota un poco hasta el final, pero enfrentada con la idea de la muerte no le dio ningún consuelo a esa religión. Y al mismo tiempo he estado cerca de gente a la que claro que le da mucho consuelo. Entonces eso siempre me ha parecido fascinante. Y finalmente uno tiene que, el ser humano es espiritual y místico a pesar de que no tenga bandera de religión. Como el personaje de la cuñada, ¿no? Que aparece con el rey en ese momento. Esa es la otra cosa que queríamos poner ahí que veo mucho en Los Ángeles, que es como encontrar una manera de caguer en algo, pero de todas maneras afiliarte, ¿no? Y creo que lo que hemos tenido mi hermano y yo es más bien una cosa como mística de que lo que te salva y la cosa mística que hay es la conexión entre la gente que te quiere y la gente que quieres y la gente que vas conociendo. Y esa conexión es muy etérea y muy rara. Y es espiritual y es más grande que nosotros. Entonces a eso es a lo que se abocan estos personajes al final. Finalmente lo único que pueden hacer es perdonarse y creer en eso, creer en esa conexión que han creado. Pues la conexión estuvo también con el público. Comentaros algo que me sorprende. Le digo, bueno, ¿y cómo fue el estreno? ¿Cómo fue de gente? Y me dice, bueno, pues mira, dos millones de personas. Le digo, bueno, hasta dos millones es bastante, ¿no? Aquí en España, y estuve ahora mirando y claro, ocho que llevo bajo, que fue la más taquillera del año pasado en España, fue 6,6 millones. ¿Es verdad? Sí, sí, que te lo dije, que te lo iba a decir. Y bueno, me dice, bueno, pero es que allá una película de Bavillén tiene 10. Y digo, ya, no, si son 80 millones. Bueno, pero 10 millones, es que son unas cantidades para un... Y además hay que pensar en una ópera prima. O sea, sí que enganchó. O sea, que pese a la susceptibilidad que podía y que no pasó, sí que la gente se vio interpretada. Pues unos dos millones es un... No sé, yo no lo veo que sea tan poco, ¿no? O sea, que bueno... No, lo que pasa es que teníamos un distribuidor que distribuye películas más grandotas y entonces para ellos eso, o sea, un éxito son 20 millones y eso les parece como que está bien. Dos les pareció como que bueno. Pero sí, la verdad es que si lo pienso es un lujo. No, ha ido muy bien la película y también ha tenido muy buenos premios. Tuvo los premios a él en actuación. Sí, y se ganó el premio de él, que eso es muy bonito. Bueno, me gustaría también que participarais un poco, que viéramos qué queréis preguntarle, aprovechando que está aquí. Quizás sea algo... Yo voy a terminar haciendo... Y ahí ya de verdad. Tema de la música, que yo te decía que también igual me llama la atención, que está bastante presente, muy marcadamente. Tiene en eso también influencia norteamericana un poco, ¿no? De que la banda sonora... Quizás, sí. Sí, sí, sí. ¿No? Finalmente, en mi cabeza la película no tenía demasiada música y mi productor quería que tuviera más y fue una conversación larga, pero al mismo tiempo es una cosa que, digamos que a la gente más purista le parece que está demasiado presente la música. A mí me gustan las películas con música indicativa, en donde la música es casi un personaje. No, no solo no me molestan, sino que me gustan. De repente se puede volver molestísimo que te estén tratando de hacer sentir una cosa que la película no te hizo sentir con un violín, pero espero que no sea el caso aquí, sino que más bien se acompañan las emociones. Me gustaría... ¿Podría alguien, a ver, de español, que me comentara un poco también cómo ha visto la película, o que doy un poco el turno de palabra, pero me gustaría ver cómo han visto también? Están tímidos hoy. Sí. Bueno, pues, ha sido alcanzado, por favor, o sea... Muchas gracias. Es un retrato muy real, yo creo, muy creíble, y emocionante, sobre todo, porque lo que más por el manifiesto es lo que curriste, o sea, una libertad total, con una familia con sus sombras y sus luces, como casi todas, pero al mismo tiempo que puede estar en México, puede estar ahí en España, puede estar en Italia, o en cualquier otro sitio, ¿no? De verdad, un día impresionante. Y sobre todo, que es su ópera prima. De todas formas, tampoco me he sorprendido mucho, porque... Bueno, yo sé que es un poco, por tu madre, me encantaba. Que tiene un club de estados. Era de las que le leía su puerto libro, se llamaba. Sí. Pero tenía, que luego lo cerró, y la luz se ha hecho más, o lo ha vuelto a abrir, Uy, si se lo dice, se va a suicidar, porque lo tenía, no, es que lo tenía en el país, y entonces era muy feliz, y luego, mi papá tiene una revista en México, y entonces, alegó lealtad filial, y dijo, pasa tu blog a Nexos, y lo pasó, y perdió a toda su audiencia, como estamos comprobando en este momento. Pero sí, lo sigue teniendo, si lo buscas, luego de Ángeles Basteta, aparece. Pásale el recado de todas maneras. Sí, 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 qué barbaro. No, mejor no, mejor no decirle. Pero entonces, quizá por eso, como he sentido un poco de tu madre, y bueno, ya sabes, como escribe, que era como un libro abierto, y hablaba de su familia, y de su madre, y de sus hermanos, y de sus hijos, y de sus hermanos, su Katy, entonces, no me ha sorprendido, me ha, yo he visto que esto debe ser bastante autobiográfico, aunque además, por supuesto, le habrás puesto mucha sal y pimienta. Me ha encantado ese sentido del humor, que la gente nos veía, por la primera parte, con una frase muy oportuna, y eso es estupendo, que, como tú dices, es un drama, pero es un drama tan suave, tan lindo, y tan agradable, que bueno, al final dices, así me gustaría correrme a mí, y la familia así, por supuesto, no en el, en un hospital, esto, no sé si, se han metido bien, sí, no, es chistoso, porque realmente, lo que no es nada autobiográfico, es la relación entre, Emma y su mamá, mi mamá y yo nos llevamos, de manera muy distinta, no, pero es chistoso, porque al mismo tiempo, si hay algo, obviamente, en ese personaje, en la simpatía, que tiene que ver, no solo con mi mamá, sino de nuevo, con mis tías, con toda una sensación, de cómo habla mi familia, que eso sí, se traduce irremediablemente, a cómo hablo yo, y cómo escribo. Eso ha sido lo que yo he captado, que había eso, mucho de contar historias, de que la gente te gusta hablar, y comunicarse, y para bien o para mal, y además de una manera bastante sencilla, y bastante sincera, sobre todo. Bueno, es una cuestión quizá generacional, en el tema de la protagonista, con respecto a cuando le cuentan, lo de que va a tener un bebé, y la duda, y la abierta duda, cuando va a ser la llamada, para preguntar, si hay alguna otra opción, la clínica, y me llama la atención, porque hace poco vi, una película en San Sebastián, que se llamaba, La vida sexual de las plantas, y que también es una chica joven, que se ve enfrentada, que su pareja quiere tener hijo, y ella en un minuto sí, y en otro minuto no, y no lo tiene nada claro, y es más o menos, la protagonista también es como de 30 años, y no sé, es un tema como, que está presente en este momento, en una generación de 30, en la mujer, de que no está nada claro la decisión, no solo de con la pareja, sino de tenerlo, Sí, claro, creo que quizá tiene que ver con que, o quizá ya me estoy aplicando yo el cuento, pero que somos una generación un poco Peter Pan, y tener un hijo, te hace crecer irremediablemente, porque entonces dejas de ser el protagonista de tu vida, y el protagonista de tu vida, se vuelve otra persona, y tienes que vivir en función de él, o por lo menos también creo, que viene de que, en general obviamente, y cada quien habla de cómo le fue en la feria, tuvimos padres muy buenos, que nos volvieron los protagonistas de sus vidas, y queremos ser igual de buenos, o igual de buenos, o igual de malos, y creo que esa duda, está en el personaje de Emma, en el sentido de que, ella no ha terminado de crecer, no ha dejado ir a la abuela, no ha dejado ir a la infancia, y por lo tanto tiene toda clase de rencores, francamente adolescentes, con su mamá, y por eso no puede imaginarse, que ha tenido como un espejo, de cómo poder ser una buena mamá, para este niño imaginario que va a tener, y al mismo tiempo, lo que la va convenciendo, es que ve a su mamá, como una persona, con muchas cualidades, que quizá no lo había reconocido, y entonces se imagina, que quizá ella puede encontrar, una manera de hacerlo bien también. No, y ayuda quizá, la visita del hermano, y al comienzo, el choque con el suelo. Al revés, yo creo que eso la aterroriza todavía más, porque tener un hijo, porque no tienes nada en común, pero luego yo pensaba, que bien, con el chico, al final, cuando le arregla el tren, pero bueno, sí, por favor. Catarina, ¿tú hiciste un libro, hiciste una novela, o hiciste directamente el diálogo? No, el guión, el guión, siempre fue una película. ¿Pasar por una novela? Sí, no, para nada, no, imagínate el trabajar, no, no creo. Es otra cosa, porque cada parte de las películas que vemos, normalmente, están pasadas en una novela. Sí, estoy escribiendo una novela, pero de otra cosa completamente, esta siempre fue película, sí, siempre, la verdad es que siempre la pensé mucho, en imágenes, creo que específicamente la enfermedad de la abuela, por supuesto, la podrías describir de manera fantástica, pero... ¿pero dos millones de personas que vieron tu película no llaman por un libro? No, por lo menos, no que se me haya informado, pero no, más bien, este, no, yo creo que sí, es una película, a pesar de que, que, que descansa mucho en el diálogo, y descansa mucho en una parte que se puede alegar literaria, creo, para mí no hay nada más cinematográfico que un actor, y el close-up de un actor, y esas cosas son difíciles de poner, de poner en la literatura, eh, quiero decir, son muy distintas, siento que esta película es de imágenes, a pesar de que sean mucho de palabras, porque está completamente, completamente, eh, en las interacciones, y en las sutilezas de cómo se mueve el ojo de la actriz, eh, vamos, que no quieres competir con tus padres, pero no, 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 eso, eso además, pero, pero no, más bien, no, cada historia como que se crea en tu cabeza de manera distinta, y esta para mí siempre fue una película. Claro. me, afuera me presentaste al productor, que dices de tu próxima película, al que viene, ¿se puede saber algo del proyecto estar en el fondo? Pues es que no, le vamos a echar gaffe, como dicen, pero, si sale, haremos una película del señor Pepe, que está ahí atrás, y yo, el año que entro, en Los Ángeles, y en México. No, no, das ninguna, sino, pues es que hasta que no salga, no sale, entonces mejor no, no clasgar en ella, pero es, es una comedia romántica. ¿Alguien más quiere comentar algo? La familia política, nada. Qué barbaridad. Si tuvieras que elegir uno, ¿cuál dirías que es tu personaje favorito, a lo mejor el que más disfrutaste escribiendo en esta película? El que más disfruté escribiendo, sin duda, es la mamá, porque es la que es más simpática, de primeras, pero, pues Emma es mi personaje favorito, porque es el protagonista, y es en la que está reflejado, pues todos mis miedos, y todas mis angustias, y al mismo tiempo también, todas las personalidades de las otras dos, entonces supongo que Emma, pero luego la abuela con Isela, creo que es complicado, todos me cambian, y el tío, el tío es de mis favoritos, porque tiene esta cosa, que quizás sea masculina, quizás no, quizás solo es de él, pero esta idea de que no, él es el que no se despide a tiempo, que llega y quiere ser práctico, y quiere arreglar las cosas, y ver el testamento, y bla, 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 y como que quiere negar que esto está pasando, y luego le cae de sorpresa que se muera su mamá, cuando todos los demás le hicieron el duelo a tiempo, entonces eso siempre me da mucha ternura. La madre también es maravillosa, porque da una imagen de frígola, y en cambio luego se va descubriendo poco a poco que de eso no tiene nada, sino que se ha mantenido en silencio, haciendo todo lo que era necesario, sin comentarlo, sin pedir nada, sin exigir, entonces a mí ese personaje también me gusta bastante. Sí, a mí también, y lo que me gusta es que no pide perdón nunca, pero tampoco pide reconocimiento, es como ella va haciendo lo que va haciendo, y lo que le sale bien, bien, y lo que le sale mal, mal, y así ha sido pasando, como que tiene la vida muy asumida, y eso es padre. A mí me gusta TEC, me da bien dificilada. Sí, sí, por favor. El diálogo, quisiera que nos contaras un poco, el diálogo que tiene Emma con su abuela cuando le cuenta que va a ser madre, es un diálogo imaginario, es decir, que Emma conocía lo que su abuela pensaba, o sea, había una comunión, o sea, ¿cómo le incluye? Sí, pues es un poco más bien Emma hablando consigo misma, de alguna manera, pero pone ahí, pone en su abuela lo que le gustaría escuchar, y entonces, toda esa, justo, toda esa protección que le venía de la abuela, toda esta cosa de yo te cuido, yo te protejo, no te preocupes, todo lo vas a hacer muy bien, que le está haciendo falta escuchar, y por eso es todavía más devastador saber que en efecto no lo tiene, y lo tiene que dejar ir y tenerlo en sí misma, que finalmente es lo que está teniendo, ¿no? También la sirvienta es como un coro griego que está detrás, que es un contraste, ¿no? Ella es la que está en la casa porque termina estando sentada, y ya pasa a ser una historia de mujeres en ese minuto, cuando cuenta su miedo por el pecado, ¿no? Es un contrapunto, aunque sea social, pero terminan siendo todos un corillo de mujeres en que cuentan en ese momento, se descargan todas. Esa historia también es de la vida real, chistosamente, la enfermera de mi abuelo tenía esa angustia con que había tenido su hijo para el matrimonio, y con que no podía convulgar y no se podía confesar y no la podían perdonar, porque no se podía arrepentir de su hija, y todas estas reglas que, de nuevo, a veces salvan y a veces dan tranquilidad, y a veces crean este tipo de angustias vitales. Y vino un cura ayudado por mis papás y la perdonó y le cambió la vida de un día para otro. Literalmente le cambió la vida. Y eso me parecía siempre muy mágico, porque era una mujer un poco como este personaje, buena a cabalidad, estaba llena de bondad, y entonces que sintiera que había algo en su vida fundamentalmente maligno, por lo que no podía nunca ser perdonada, me parecía impresionante. Y esa relación también de mucha paz, lo cual es la parte positiva quizá, de tener esa fe ciega en la institución, que finalmente a la hora que la perdonaron, agarró muchísima paz y le cambió la personalidad, y mejoró todo en su vida. Entonces es una cosa que me parecía importante poner ahí. Y luego la otra que me parece padre es Juanita, que es el personaje de la cocinera que trabaja con la abuela de siempre, y que al final ha pasado con ella quizá más tiempo que el resto de la familia. Son de la misma edad, han vivido juntas muchos años y están hermanadas, y al final cuando todos se salen a hacer el rito del globo, a ella le parece que eso que es, y se queda a rezar junto con su muerto, que es esa señora que se le murió a ella, tanto como a todos los demás. Entonces eso me gusta. El novio es como el más desabrido, ¿no? Se queda como deslavado un poco, no sé. Sí, el novio es desabrido un poco propósito, porque toda esta cosa de que ella se rehúsa a verlo, se rehúsa a dejarlo entrar, se rehúsa a ponerse en sus manos, y esta cosa quizá de ser una mujer fuerte e independiente que toma decisiones sin necesidad de consultarlas con el hombre, y que al final es una tontería, ella misma se da cuenta que es una tontería no dejarlo entrar, y pedirle que venga es finalmente como también una aceptación de eso. En ese momento. Más bien, es una película de mujeres, porque realmente los protagonistas, las protagonistas son mujeres básicamente, los demás son personas que andan alrededor. Con pastos, sí. Pero es una película de mujeres. Pues sí, ¿o no? Sí, no, sin duda está poblada de mujeres de principio a fin, eso que ni qué. Pero un poco así fue saliendo, la verdad de las cosas es que no fue una decisión consciente, para nada. Digamos que la decisión consciente es que, mi referencia a mi abuela, que era mujer, y dije, ok, ¿cómo hacemos un conflicto de generación? Pues esa es la mamá y la hija, y luego toda la cosa inventada, de que ella tenía que tener problemas con el novio, problemas para comprometerse, y dije, ¿por qué pasa eso? Pues porque no tiene un ejemplo a seguir, entonces su papá no debe estar muy presente. Total, son puras cosas que eran un poco más mecánicas a la hora de encontrar el conflicto, y que sí, se fue poplando de mujeres el asunto. No, pero a mí me ha gustado la explicación que ha entrado, que realmente no es una película de mujeres, que podría haber sido de hombres, que podría, o sea, no, es que ha surgido así, pero no creo que hayan buscado, además me lo has explicado muy bien. Sí, pero digamos que no fue a propósito, creo que finalmente eso, o sea, los hombres escriben muchas cosas sobre hombres, también escriben muchas cosas sobre mujeres, depende, pero creo que te va saliendo la experiencia que te va saliendo. Sí, te salió muy bien. Perdón, te había una pregunta. Sí. ¿Cuál fue la colaboración con cine? Ah, la verdad es que poca. Fue como se hizo el financiamiento de la película, que es a través de una ley que se llama la ciento, bueno, cuando yo la hice la 226 y ahora la 189, que es una ley de cinematografía en México, que te permite ir con las empresas a pedir que te den dinero, dinero de sus impuestos. Entonces vas con las empresas, les presentas el proyecto, y cuando te suben al barco te dicen, ok, te doy de mis impuestos tanto, y una vez que tienes eso armado, vas para el gobierno y dices, ok, apruebenme que estas empresas me den de sus impuestos tanto dinero. Entonces Inepolis fue una de las empresas que nos dio parte de sus impuestos para financiar la película. Qué buena memoria con los artículos. Bueno, no, yo lo que quería decir es un poco lo que la película me ha hecho sentir. La vi hace dos o tres meses, aquí en Castoramérica, y yo realmente me resultó muy dura. El tema de la muerte, me gustó el final, cuando ella muere, que realmente, no sé, ese momento, digamos que estaba raro, ¿no? Y ahora, no, en esta segunda vez la he podido disfrutar más. Ah, muchas gracias. ¿Qué cosas nuevas vio en esta segunda vez? Porque cuando uno ve, por segunda vez, la primera vez me resultaba angustioso. La abuela, quizás me recordaba situaciones también personales, pero de esta vez, pues ya he disfrutado más, porque ya conocía el final. Que todo iba a salir más o menos bien, dentro de lo que cabe. Y, bueno, yo ahora estaba pensando, digo, pues realmente que es muy buena obra, ¿no? Es una operatrima, y yo estaba pensando en Riemann Berman. Jesús. Pues mira qué fancio. Qué responsabilidad. Sí, muchas gracias. Gracias. Estoy pensando en grandes gritos y susurros, que también es un tema de una película dura. Está muy bien manejado el tema de la muerte, pero que resulta en un principio, si bien es un poquito tocado, porque no es tan reciente, se es muy grande. Claro. Es mi impresión. No, pues muchas gracias, por verla dos veces y por regresar. Qué honor, de verdad. Perdón, creo que había una. Ahí, por favor. Lo que me ha gustado en la película es el tema de los cuidados, ¿no? O sea, hay un tratamiento de la persona muera en su casa, ¿no? Es un tema en su casa. Cuando la chica en el momento duro de mandar al hospital, y el día, la gente cuando está mal, ya son mayores, por no estar cuidando, se les manda al hospital, ¿no? Y es una de las muertes que va a ver. Es una cosa que... Entonces, el tema de los cuidados, que lo llevan mucho las mujeres, ¿no? Porque cuidarla, la de comer, lavarla, es cosa que ha asumido la mujer, más que el hombre, no es tan importante, ¿no? Entonces, yo, claro, ellos tienen un nivel, un estatus que pueden permitirse lo que estarán teniendo tanto, pero que es muy bonito el poder morir en tu casa con los tuyos, ¿no? Que te cuiden y que esa persona, eso te va a quedar aquí, de que tú lavas a tu madre, que tú hagas de cómo estar con ella, eso es muy bonito porque la muerte hoy en día, lo que pasa es que te metes en el hospital y encima el hospital está en un respeto de gente y mueres en los pasillos, como el que pasó en el salón, que murió en el pasillo, pues no había sitio donde poner en las camas, y claro, es una muerte mucho más. Más práctica, más triste. Sí, y muchas veces prolongada innecesariamente, que fue el caso con mi abuela paterna, que estuvo en el hospital mucho tiempo y de manera muy innecesaria de una enfermedad de la que no iba a salir y fue para todos mucho más traumático que la de mi abuela materna que se murió en su casa, exacto, con nosotros y en nuestro poder. Y Catalina, ¿qué opinaron tus padres, de verdad, que te dijeron? Porque a veces son los más críticos. No, todo lo contrario, mis padres son inútiles en muchos sentidos en eso, porque desde el guión les daba yo para que me dieran notas y aplauden como focas, es como, eres perfecta, eres maravillosa. No, sí, son muy papás en eso, entonces no ayudaron nada en ese sentido. Quiero decir, ayudaron mucho mi moral, pero sí, no, la verdad es que no fueron críticos muy útiles. Podría haber sido una gran referencia, o sea, teniendo a los dos. Exacto, ¿no? Yo por eso lo pensaba, digo, pues puede ser una maravilla tener a dos escritores en casa de ese calibre. O sea, leyeron el primer draft del guión que francamente necesitaba mucho trabajo, es maravilloso, ya está hecho. Y así fueron diciendo con todas las versiones, entonces no eran de fiar, digamos. Bueno, pues nada, no sé si hay alguien más que no quiere hablar. Muchas gracias. Gracias a todos.